Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a dibujar a Sonic. Bueno, lo primero que vamos a empezar, yo empezaría por la nariz. Luego por esta, esta, si. No importa si tienen puntea, o sea, solo voy a escribir mi senora. Podrán ver que sí, mi senora es un poco pequeño y dos, así. Y cuando ya le cubrimos toda la nariz, así como ven, vamos a empezar por acá. No, 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 no. Bueno, así, muy bien, muy bien. Y ahora sí chicos, ya los coloreamos, así como lo ven. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. No olviden darle al like, al me gusta y a compartir. Adiós. Adiós.